El Instituto Carlos Saavedra de Alamás 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 a veces asusta. Claro, y asusta. Números, ¿no? Números, exactamente. A ver, la escala que se ha adoptado en el caso de la Argentina, en todas las provincias hasta el momento por lo que conozco, tiene que ver con una escala numérica, es decir, del 1 al 10, que es la escala que convencionalmente siempre se ha utilizado, pero nosotros también podemos mirar otros espacios universitarios como también otros países donde entran las categorías A, B, C y D. En un momento acá era alcanzó, no alcanzó, exactamente. Me parece que eso tiene que ver y con nota en el sentido que uno le da al momento de tener que decir 4, 5, alcanzó, no alcanzó, A, B, C, D. El valor simbólico, sería. O P, K, U. Eso me parece que es interesante discutir. Yo creo que en la escuela sobre esto no se discute, entonces me parece que hace falta decir qué significa un 4, qué significa un 5, qué significa un 7, qué significa un 10. Digamos, me parece que ahí nos está faltando discutir y yo miré un poquito más para atrás. Diría, por ahí no discutimos criterios de evaluación. Yo creo que hace falta discutir con qué criterios yo te voy a mirar esta producción escrita, con qué criterios te voy a mirar este audiovisual. Que el alumno sepa de antemano qué te voy a estar mirando para decir que vos tenés un 4, tenés un 5, tenés un 7 o un 10. Sería que consideramos valioso. Y que él sepa qué te voy a estar mirando. Para que el chico también sepa a qué atenerse. Ahí me parece que estamos dando un avance, creo que se está dando un avance y bueno, será el debate de estos años, ¿no? En poder ponernos de acuerdo en criterios y en forma, no ver que solamente cuando tengo que poner una calificación si tengo una prueba escrita. Hay docentes que dicen no tome la prueba. A ver, a veces no hace falta tomar ninguna prueba. Si yo tengo un seguimiento de mis alumnos y a tal fecha tengo que tener una nota, yo puedo colocar una nota que me vaya a participar en clases por su trabajo áulico. Si yo tengo criterios, me parece que ahí es importante ponerse de acuerdo en los criterios. Por eso invito a las escuelas y a los que participamos en toda esta actividad a poder establecer criterios de evaluación en los acuerdos didácticos de la escuela. Porque acá la escuela va a empezar a mirarse, el alumno va a tener mayor confianza y no que se sorprende que en física él resolvió bien todos los problemas, pero le descontaron puntos porque tiene errores de ortografía. Entonces, uno de los criterios debería ser que la presentación tiene que hacerse en forma y sin errores de ortografía. ¿Y eso puede ser un criterio institucional? ¿Eso puede ser un criterio institucional o no? Doy un criterio simple para que todo el mundo me entienda. No significa que esté de acuerdo o no con este criterio porque cada criterio en cada contexto tiene un valor y es un propósito. Exactamente. Me parece que ahí es importante también tenerlo en cuenta. Entiendo que en algunos países se evalúa el desempeño docente, doctor. ¿Cuál es su opinión? Mira, yo conozco algunas experiencias que se estuvieron desarrollando y se están desarrollando en México, donde por ahí la evaluación de todo el desempeño va unida mucho al tema del aumento del salario de los docentes, con otras particularidades más. Otros modelos como tiene que ver el Chile, digamos con un modelo que pone el acento en la enseñanza y fundamentalmente en la buena enseñanza donde reconoce particularmente una serie de características que tiene que tener ese docente en su accionar cotidiano. Por ejemplo, hay un docente que da clase no puede decir no conozco los diseños curriculares de la provincia y no sé qué son los NAP, porque es clave que él lo tenga que conocer. Entonces, me parece que el tema de la evaluación del desempeño docente en Latinoamérica implica un debate mayor, un debate abierto, discusiones entre docentes, directivos, sociedad, sindicatos. Corresponde poder ponernos a pensar alguna cuestión, porque no es que ahora no se esté evaluando. Ahora hay mecanismos de evaluación que muchas veces se han naturalizado. Lo que a lo mejor hace falta es revisar estos mecanismos, ampliarlos, ponerles criterios. Otras formas en cómo uno evalúa, por ejemplo, el modelo chileno habla de la afirmación de la clase para luego analizarla como un dispositivo de mejora. Arman de hablar su propio portafolio de trabajo donde el docente va poniendo las evidencias y las va criticando junto con otros colegas. Es decir, hay otros mecanismos que uno puede poner en marcha. Imagino docentes visitando la clase de sus colegas. Exactamente. Observando. Observando. Bueno, todo este tipo de cuestiones me parece que son muy ricas. Pero eso hace falta construir una cultura de evaluación muy interesante. Una cultura que parte de la confianza, de reconocer que no sé todo, que tengo capacidad de poder aprender. Y a veces a los educadores, a los docentes, nos cuesta reconocer que nos digan no sé tal cosa, sé tal otra. Digamos, me parece que ahí tenemos que poner en debate esto. Me parece que no es un tema menor. Creo que en los próximos tiempos y en el siglo XXI, en el cual estamos transitándolo, por suerte, me parece que no va a ser un tema que pueda quedar fuera de agenda. Lo que sí me parece que el colocarlo en la agenda no tiene que ser con fines punitivos, sino con fines de ver la posición que tiene cada docente para poder desarrollar procesos de mejora. Es decir, para que él pueda mejorar. Y en ese sentido se está trabajando también en la Argentina. Nosotros también en Córdoba se va acompañando a docentes que van intentando ejercer procesos de mejora. ¿Y por qué? Porque hay una decisión de ellos de dejarse acompañar. Porque esto también es una cuestión interesante. La decisión de que otro me pueda decir algo y no que yo ya lo tengo todo dicho. Implica una reflexión sobre la práctica. Es tener confianza en el otro, tener confianza en que el otro me está reconociendo, que el otro no me viene a poner un 3 o un 4, sino que el otro me viene a ayudar para que yo pueda mejorar y que mis alumnos aprendan. Porque ese es el motivo... Pero verlo de manera positiva, ¿no? De manera positiva. Eso que hablábamos en otro programa de la potencia y no el déficit, ¿no? Me parece que es importante poner el acento en el tema de la potencia de los aprendizajes. Vernos a todos como en potencias para poder aprender. Todos somos capaces... Para poder mejorar. Exactamente. Todos somos capaces, todos podemos aprender, todos podemos mejorar si tomamos conciencia de lo que estamos desarrollando, ¿no? Creo que ahí hay una meta interesante. Doctor, ¿qué opinas de los resultados obtenidos en el operativo nacional? Bueno, yo particularmente, en el que hace a Córdoba en particular, estoy muy contento y creo que tenemos que felicitar y felicitarnos por la actividad, porque hemos logrado una mejora. Pero eso no nos tiene que sentar a nosotros a decir ya estamos bien, sino a seguir realizando porque hay muchas cosas por... Sirve como incentivo. Exacto, para poder mejorar. Yo creo que es importante que sigamos apostando a esta mirada crítica de lo que hemos hecho, poder revisar cuando ya los resultados estén definitivamente publicados, poder ver dónde estuvieron las principales dificultades, para poder ver cómo generamos secuencias didácticas y mejores estrategias para que nuestros alumnos puedan aprender. En ese sentido, creo que la evaluación nos dio una fotografía. Si yo esta fotografía la veo sola, aislada, y no la veo con las fotografías que ya hay en la escuela de la evaluación, puedo tener mortalidad de certeza, puedo tener parálisis en lo que yo vaya a mirar. Entonces, lo que yo pido es, se mira esto, más los resultados que hemos tenido en la escuela. Porque, ¿qué puede ocurrir si este operativo me indica a mí que mis alumnos tienen un muy buen desempeño en comprensión lectora, pero todos los alumnos, o la mayoría, se ha llevado a rendir ciertas materias por problema de comprensión lectora, ahí tendría que estar viendo, porque hay como una incoherencia en estas fotos, ¿no? Esta foto me dice una cosa y esta foto me dice otra. Eso es hacer pedagogía, eso es pensar en la escuela qué nos está pasando. Por eso los datos, como tenía y tengo un amigo muy importante, Libio Grasso, él me decía que hay que hacer hablar los números. Y acá tomo una frase interesante de Daniel Penac, que decía también, y dice, perdón, estadísticamente todo se explica, pero personalmente todo se complica. Es decir, estadísticamente es fácil decir, no fue bien, no fue mal, no fue regular, pero cuando yo le pongo rostro humano a ese resultado, ahí empiezo como a cuestionarme ciertas cuestiones. Así que yo invito a que las evaluaciones nos reten, nos desafíen, que festejemos porque hemos logrado esto y en cada escuela se pueda mirar, se pueda mirar en cada contexto y creo que cuando los resultados ya sean comunicados con las cuestiones que se lograron, las que no se lograron, las que hay que revisar, va a ayudar a todas las escuelas, va a ayudar al sistema educativo en su conjunto a poder repensarse y no olvidar acá de dialogar esto también con los padres, porque el oficio de estudiante no solo lo construye el docente en la escuela, con el directivo, trabajando, sino también la familia ayuda a este desarrollo del aprender a aprender. Esa política que en el caso de Córdoba está instalada en el tema de trabajar el oficio, cómo ayudo a construir el oficio de estudiante. Y acá, si me permite, voy a decir algo que quiero transmitirlo. Generar oficio de estudiante no es trabajar técnicas de estudio, es ir más allá de la técnica de estudio, involucrar al alumno en su dimensión social, en su dimensión integral. Que un alumno maneje la agenda del día, que maneje el horario, que se levante a tiempo. Que aprenda a organizar el tiempo, el uso del espacio, que sabe que puede estudiar, puede todos los sábados salir a bailar, puede, me explico, y puede salir a divertirse con sus amigos de otra manera, pero que me va dando un orden, me va ayudando a construir y ayudar a construir proyectos de vida. Me parece que acá el trabajo familia, escuela, se tienen que ir como vinculando, nos tienen que permitir a nosotros construir una mirada distinta sobre la escuela, porque si la escuela y la familia están peleadas, difícilmente vamos a lograr los objetivos que tenemos que lograr. Familia y escuela tienen que dialogar y fundamentalmente no nos olvidemos que en la familia y en las escuelas hay autoridad, hay límites que se tienen que establecer. Y esto es importante también de trabajarlos. Muchas veces estas cosas se ven como muy diluidas y en un espacio público, como es el espacio de la escuela, me parece que es importante que los límites estén claros. ¿Eh? Porque caso contrario podemos caer también en distintas cuestiones. Cuando hablo de límites no estoy hablando de autoritarismo. Una de las cuestiones del límite, ¿cómo se usa el celular en la escuela? Nos seguimos negando, lo ponemos acá, lo ponemos allá, donde lo ponemos, que lo que hacemos lo dejamos en la casa. Es una cuestión de diálogo que no es imposición apáguenlo, sino es reflexionar por qué hay que apagarlo, porque si no nuestra atención está dispersa. O, ¿vieron que los chicos tienen varios canales? Están con el celular, nos escuchan a nosotros y a su vez escriben en la computadora. Yo no lo puedo hacer. A lo mejor hay seres humanos que sí lo pueden hacer. A ver, ¿cómo me pongo de acuerdo con esto? La convivencia es parte de un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso la evaluación nos invita a pensar todo esto. No solo si aprendió a sumar, a restar, a comprender un texto, es mucho más amplio. Es la evaluación en la escuela, es la evaluación en relación con los contenidos, es la evaluación en relación con la estrategia, es la evaluación en relación con el clima institucional y el clima del aula que yo estoy teniendo. Es esa evaluación que se tomó externa con la evaluación interna, la que toma el profesor de matemática todos los días. Y miren qué bueno si la fotografía fuera esta. Me fue con resultados muy altos en matemática. Todos mis alumnos tienen nueve de promedio general. Ahí hay una coincidencia entre una cosa y la otra. Pero se puede dar en alguna escuela que esto no haya sido así, que le ha ido muy bien en la escuela y le ha ido muy mal en el operativo. Represemos. ¿Cómo tomamos las pruebas nosotros? ¿Qué consignas le preparamos a nuestros alumnos? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Entre esta y esta? Ahí me parece que hay como una cuestión que nos puede ayudar. ¿Qué tendrá que ver con la motivación frente a una evaluación externa? Debe haber más o menos factores. Yo creo que sí, hay muchos factores. Yo no quisiera analizar factores porque me puedo ir por un tema u otro, porque esto es situado. Yo por ahí veo mucha gente que habla así de la generalidad y yo he puesto un coto a esto en la tarea investigativa también, porque me parece que hace falta ser prudente, porque en cada situación yo tengo que analizar el contexto de los resultados de la evaluación. O sea, me parece que por ahí generalizamos mucho, damos muchos supuestos, y hace falta poner el acento cuando yo miro qué pasó con este grupo de alumnos. ¿Cuándo empezaron las clases? ¿Cuántos días de clase tuvieron? ¿Qué materiales estuvieron trabajando? A ver, para encontrar, y esto a nivel de cada escuela, ¿ustedes saben lo que ayudaría a un docente? Poder ver qué tomaron las pruebas de evaluación de la calidad con lo que él tomó. Y darse cuenta que lo que se le pidió acá, él nunca lo enseñó o nunca lo evaluó o nunca no sé qué. O viceversa, mirá, esto lo hicimos igual, no lo entendieron. ¿Será que está mal planteada la pregunta? Y ahí viene el trabajo sobre las consignas, el trabajo del uso del tiempo en la escuela, el trabajo que uno va poniéndole todos los días a esta tarea. No es una cuestión de la evaluación como algo aislado, es la evaluación en el todo de la institución. Y para mí, los operativos nacionales, llámese como se llamen, son una fotografía más que nos tiene que ayudar a repensar nuestras prácticas educativas. No es el único resultado, sino es uno de los tantos resultados que yo puedo obtener de las evaluaciones. Ponerlo en diálogo con lo que se hace en la escuela me parece claro. Bien, agradezco una vez más que haya compartido este diálogo y que nos ayude a enriquecer nuestra propuesta. Si queda un mensaje final o algo más que quisiera compartir, sería una buena oportunidad. No tenerle miedo a la evaluación, ya que era el momento justo. Sí, estar preparado y dispuesto, como ser humano, a la mejora. Porque si somos perfectos, estamos teniendo también ahí una mortalidad de certeza, ¿no? Me parece que lo interesante es vernos perfectibles, saber que hay cosas que podemos estar haciendo bien, pero otras que podemos mejorar. Esto también va para la tarea de enseñanza. Muchas veces llega algo, un colega comparte algo. Soy Silva, eso ya lo hago. A eso yo ya lo leí. Ah, vino, ahora viene de manera horizontal, antes vino de manera vertical. Esas son verdades que no nos permiten crecer, que no nos permiten ver la realidad. Hace que la evaluación, como dice por ahí Benedetti, y Benedetti, es muy importante que no nos estemos mintiendo a nosotros mismos, porque si no después a veces lloramos sobre la propia realidad que nos interpela, ¿no? O sea, me parece que Benedetti en uno de sus frases dice claramente que no miremos las cuestiones aisladas, sino que a veces no nos lloremos después las mentiras, ¿no? Que muchas veces desarrollamos. Así que, bueno, muchas gracias por esta oportunidad y ojalá esto sirva para poder pensar siempre con un diálogo abierto y una conversación que no quiero que se acabe, porque son temas que nos tienen que interpelar todos los días. Y yo vivo interpelado por este tema de la evaluación, el tema de la enseñanza, que es mi preocupación central, el aula. Bueno, muchas gracias. Gracias, buenas noches.